Ya! Bienvenidos a una nueva clase con Sabor USA Chile y Mom & Pups que son todos estos productos por favor mi ayudante puede mostrarlo, miren lo increíble, esta es una secucar orgánica miren el tamaño, todo familiar, acá tenemos un mix de nuts que tiene hasta semillas, tiene chía castañas de cajú, almendra, es muy rica y la vamos a usar también vamos a usar estos pancakes con arándanos deshidratados, le vamos a poner por supuesto este agave que es orgánico, está buenísimo y en la primera receta que vamos a hacer vamos a usar estos mini pretzel y va a ser el cuerpo de nuestras arañitas miedosas que vamos a hacer que van a ver que son lo más tierna y lo más lindas que hay y también le quería mostrar estos este típico que se usa mucho para la dieta quieto que son las macadamias así que tienen productos súper entretenidos para que vayan a su página web bueno, odio M&M, la cosa así como más de Estados Unidos, la cosa dulce van a abrir luego luego tiendan los trepenses y hacen reparto a todo Chile así que ahí anote Mom & Pups para que vayan a ver todas las cosas entretenidas y yo me gocé la página web de ellos ah, y este también se me olvidó mostrárselo que yo no se los había visto a otras tiendas que traen cosas de Estados Unidos que este 100% Cocoa es de y es de Girardelli que aquí en esta casa nos fascinan los brownies de Girardelli lo hemos usado, son muy ricos así que eso y señorita Victoria, si usted no le pone esto, no se va a escuchar bien muchas gracias, espero que se lo ponga ahí yo tenía puesto el, para que me digan ahí si mejora el audio o lo escuchen igual vamos a retir chocolate, chocolate bitter porque vamos a hacer con eso las patitas de nuestra araña y ahí necesitamos que se enfríe así que vamos a empezar acá con el chocolate bitter tenemos el agua que aquí está hirviendo, por favor para que lo muestre ya, está hirviendo, hirviendo, hirviendo entonces la vamos a apagar acá y vamos a poner chocolate que yo tenía uno que me había quedado del otro día así que íbamos a aprovechar ahí de utilizar ese mismo también que es todo chocolate bitter y aquí inmediatamente con el calor se va derritiendo esto es bien rápido ahí oye, cuéntanos de dónde se están conectando para mandarle saludos por mientras que se derrite aquí el chocolate y esto es súper entretenido, un panorama muy entretenido para hacer en Halloween con los niños por ejemplo, yo ya me fijé que en algunos supermercados ya están las calabazas que a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? le ponemos cara, no, ya no te gusta es que está más grande ahora pero a mí me encanta, me parece que yo tengo alma de niña ahí están ay, ahí está mam and pap Chile, para que ahí vayan a ver el Instagram y vean su página web también de tal tal, miren de hartas partes nos están viendo de nos ahí está la Maida de Canadá, wow qué emoción desde talcahuano también se están arica, hoy estamos como que de todas partes de Chile esto me gusta ven, ya está casi, casi, casi este pedacito que era más grande se va a demorar un poquito más pero lo vamos a ayudar acá con esto ya, ojalá víter porque a mí me gusta que no tenga que tenga más cacao que más leche ¿de dónde más? de Perú también de Florida ay, con su pequeña Sofi muy bien excelente Valdivia Copiapó wow Futrono Multen increíble, ¿ah? tenemos ahí pero para todos los gustos para todos los lugares desde Arica nos falta alguien de Punta Arenas nomás para llegar a la parte más, más, más ya, entonces vamos a dejar ahí que se termine de derretir el chocolate como está apagado el fuego no le va a pasar nada ni se va a quemar la otra opción de derretir esto es 30 segundos en el microondas 30 segundos 30 segundos y los van revolviendo ojo que se puede quemar el chocolate y no es la idea ¿ya? por eso a mí me gusta más a baño María porque controlo mejor la temperatura el calor y si se fijan ya está casi, casi entero derretido ¿ya? así que vamos con esta primera parte que ya está casi totalmente derretido me queda ese pedacito de chocolate nomás ahí estamos listos ¿ven? eso y esto yo descubrí que estos desglosados son buenísimos o también los de acero inoxidable porque transmiten su... por eso te Gracias por ver el video. ¿Ahí sí, Mariana? Ahí pusimos... Ahí sí. Ah, ya. Estamos con audio de nuevo. Ya, perfecto. Que ahora se había apagado el micrófono, no sé por qué. Ya. Entonces, vamos a moler acá las galletas. Y lo vamos a poner en una fuente, lo que ustedes tengan en la casa. Yo voy a usar esta. Puede ser también una así como metálica. Y esta va a ser como la parte donde van a ir las arañitas. ¿Ya? Así que esa es nuestra camita de las arañitas acá. Y incluso le podrían poner así como si fuera un cementerio con arañas gigantes. Los niños siempre tienen mucha creatividad. Así que es cosa de ponerle ganas. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar con nuestro cuerpo de la arañita. Entonces, tenemos acá los pretzels, que los vamos a agregar acá. Y lo vamos a mezclar con esta azúcar rubia ahí de Kirkland, de Mom & Pop, que es exquisita y el tamaño maravilloso. Como que lo compra una vez y le va a durar, pero para tres meses. Bueno, yo uso harta azúcar. Así que vamos a meter un poquito de ruido acá. Vamos a meter un poquito de ruido acá. vamos a sacar esto no sé por qué se está apagando esta cosa no hay que revisar porque no está cargando bien vamos a sacar esto acá entonces no se escucha vamos a esperar unos segunditos ahí sí que te digan se escucha y nos sacamos el micrófono para que no hubiera problema ya no todavía no hay audio creo que alguien dice ¿ahora se escucha? ahora sí ahora sí me saqué el micrófono y no más tenemos cacao que es este cacao ¿ya? y se lo vamos a agregar aquí a nuestra mezcla y vamos a volver a mezclar acá miren la textura que tiene le vamos a poner un poquito más de esto porque la idea es que nos queden bien bien armadas las bolitas estas son como 4 cucharadas la receta va a estar en sabor USA y la van a subir ahora después del vivo para que puedan armar ahí sus aranitas entonces ahí le pusimos toda la mezcla vamos a prestarle a los deditos acá ya listo con cuidado acá vamos a sacar esto para que nadie se vaya a cortar y vamos a usar un poquitito de aceite el aceite que ustedes tengan en su casa puede ser de oliva y vamos a ponerle aluplast o papel mantequilla a una bandeja ¿ya? porque esto lo vamos a meter al refrigerador después entonces lo que yo voy a hacer acá es ponerme una gotita ahí de aceite este dato yo siempre se los doy cuando quieran hacer bolitas de algo porque así no se va a pegar tanto la mezcla ¿ya? y aquí vamos a ir agarrando nuestras bolitas la idea es hacer unas arañitas gorditas yo por eso les decía que esto es como las el ataque de las arañas así una cosa así le pondré vivo si tiene que ser una cosa terrorífica así que ahí está ¿ven? y ahí tenemos nuestra primera bolita de araña vamos acá con el segundo y este esto es muy entretenido para los niños o sea es un panorama entretenido niños tú eres adolescente ya hija mía ya ¿ven? ya entonces miren que quedan bonitas y las hicimos con pretzel que es más diferente ¿hay alguna pregunta o duda? ¿no? ¿súper claro todo? bueno aquí les voy a dejar esta y después voy a seguir haciendo más bolitas y les voy a mostrar las que yo ya tengo refrigeradas y listas la Sofía pregunta si voy a ir a buscar después sí pues obvio que se duche y que venga a ayudarnos acá con las arañitas bueno preguntan ¿qué lleva la mezcla? la mezcla lleva dos tazas de pretzel dos cucharadas de azúcar rubia dos cucharadas de cacao y cuatro cucharadas de algún tipo de mantequilla de almendras de nueces o estas que es una mezcla de almendras con nueces con perdón almendras con castañas de cajú tiene semillas de zapallo chía y flax ahí me pillaron que me hay huelos de mamá y pap que es flax ¿tú sabes? no bueno entonces tenemos acá ya estas tan refrigeradas ven que están súper súper armadas y les voy a enseñar a hacer las patitas de las arañitas ¿ya? entonces para eso vamos a usar un papel mantequilla siempre en una tabla para que se lo puedan meter al refrigerador ¿ya? porque el idea es que tomen cuerpo ojalá las arañitas las hagan un día antes no le pasa absolutamente nada y después las armen nomás ¿ya? entonces aquí vamos a poner para hacer las patitas y los ojos de nuestra mamá entonces tenemos acá una manga las típicas de repostería y la vamos a poner acá en este vasito para que aquí ya está tibio porque lo sacamos antes y ahí está perfecto para hacer para hacer nuestras patitas solo chocolate derretido nada más ¿ya? necesitamos que se endurezca y que sean unas patitas que sostengan a la araña así que por eso tiene que ser así ya le vamos a poner aquí y vamos a ir buscar ahora una tijera para cortarle hasta dos acá ya entonces acá tenemos el chocolate vamos a sacar y le vamos a cortar que no sea ni muy grande ni muy chiquitito para que las patitas nos queden de un buen porte ¿ya? entonces aquí vamos a empezar a hacer una especie de B ¿ya? ahí y la repasamos porque necesitamos que nos queden gordas las patitas ¿ya? si no hay pretzel ¿con qué se lo emplaza? galletas lo pueden hacer con galletas no hay ningún ningún problema con media taza de chocolate van a estar más que bien para que le pongan seis patitas porque las arañas tienen seis patitas pero yo a alguna le puse cuatro si hay algún niño así que le gusten mucho los animales y los insectos bueno ahí le ponen todas las patitas que tenga que venir ¿ven? y ahí hacemos todas las patitas yo las hice de diferentes portes y ahí se van entreteniendo haciendo estas de que va a ser la patita de la araña ¿ya? y esto se va a ir al refrigerador ¿por cuánto tiempo? media hora 40 minutos ¿ya? así que ahí tenemos nuestras patitas y ahora vamos a hacer los ojos de nuestras arañas porque antiguamente uno encontraba los ojos de las arañas de manera fácil ¿ya? pero ahora no es tan fácil y quiero enseñarles porque les va a servir por ejemplo estos ojos los pueden hacer para hacer ponerle ojitos a los muffins los niños duran un montón y son de azúcar flor la clara que está que hoy día le conté además que le encantó ahora las arañitas me dijo que me habían quedado muy bonitas me dijo que podían ser de chocolate blanco también así que ahí tienen otra opción aquí tenía el huevo ya entonces acá tenemos un huevito vamos a usar solamente la clara y estos huevos que yo tengo son súper grandes entonces le voy a poner un pedacito y esto lo empiezan a mezclar con paciencia que vaya tomando una textura no tan líquida ya porque lo que quiero es que estos ojitos me queden así como duritos que se van a ir endureciendo también a medida que haya pasando estos ojitos los pueden hacer dos o tres días antes y no les pasa absolutamente nada ya entonces ahí vamos mezclando toda la azúcar flor con la clara ya esto está demasiado líquido ya eso significa que le tenemos que poner más azúcar flor así que vamos a ir a buscar ahí la azúcar flor que yo la tenía acá y le vamos a ir agregando acá la azúcar flor y esto también es rico para ponerle glaseado a los muffins y hacen un carrot cake a mí me gusta más esta mezcla que el el de queso crema lo encuentro más un poquito más suave ya ven se fijan que ya me va costando más que la mezcla se vaya uniendo entonces esa es la idea que me queda algo que yo pueda moldear los ojos pero que se vaya ablandando también le vamos a poner una cuchara más y yo creo que ya estamos ya ahí listo con eso ya vamos a tener la textura por eso les quería mostrar para que vieran cómo hacíamos los ojitos y después los vamos a pintar lo pueden pintar con los niños también súper entretenido el panorama pueden hacer unos quequitos terroríficos también momias que se pueden hacer también con salchicha que son bien entretenidas hay altas cosas para hacer con los niños así que lo importante es que se animen a pasarlo bien ese yo creo que es el llamado ya vamos acá ahí toda la mezcla y vamos a hacer lo mismo ven yo ya tengo mi mezcla vamos a cortar y acá vamos a hacer ojos de diferentes tamaños ya entonces podemos hacer ojos más chiquititos si queremos ponerle varios ojos a las arañas o vamos a hacer unos más grandes que los podríamos usar para las pancakes que vamos a hacer después de esta receta de las arañas nuestros pancakes terroríficos en vez de usar plátano podemos usar estas ojos de azúcar mientras la aquí la yugante se está comiendo las patitas de la araña les quiero decir ¿cómo están? cuéntale a la gente ¿cómo están las las patitas de la araña? ¿buena? ¿ya? y así van haciendo muchas, muchas, muchas y obviamente tienen que esperar que esto se seque y vamos a traerles los ojitos para que lo puedan ver yo acá les estuve un día haciendo muchos ojitos de diferentes tamaños ¿ya? una opción es hacerlo con chocolate como lo que hice acá con el mismo que me sobró de las patitas yo le puse al chocolate y la otra opción es con este con un pincelito ¿ya? vamos a ver un poquito de esto ahí ¿ven? con el pincelito y le van haciendo el centro al ojito ¿y una pregunta? ¿todo súper claro? ¿ven? ahí vamos haciéndole los ojitos a nuestras arañitas este yo les diría que es el porte como ideal para ponerle las arañitas así que ahí se lo pueden hacer también con color rojo por ejemplo quedaría súper simpático ¿ven? y entonces uno le puede poner diferentes puertes de ojos a las arañas que queda súper simpático también ya entonces tenemos listo preguntan si no pasa nada con la clara cruda de los ojos no no pasa nada pero es importante tener un huevo fresco ¿cómo saber si el huevo está fresco? en un bowl le ponen agua y el huevo se tiene que ir al fondo si el huevo flota lo botan a la basura inmediatamente porque se explica que el huevo está malo 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 danta lo único que quiere es comérselo le vamos poniendo ahí entonces ahí tenemos una araña y le hacen y le hacen con un y las van enterrando ahí las patitas miren que se ve linda se ve lindo ¿no? ¿qué opinas tú? ¿qué opina la gente mejor? ¿ven? esta es una araña con un solo ojo entonces le vamos a poner acá más patitas a esta araña entonces ahí le vamos poniendo una patita dos patitas y otra patita más ¿ven? esta va a ser de seis patitas tened cuidado porque el chocolate se va derritiendo rápido entonces ahí yo sé que lo sacamos pero recién 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 del refrigerador ¿no? ¿cierto? esta está rebelde ya miren por eso tiene que ser bien rápido esto de ponerle las patitas ya y vamos a poner una más esta ya la tenía lista que tiene tres ojitos ahí ¿ven? y ahí están listas nuestras arañas miren que hermoso oye se le va a cambiar la patita es que yo como con la patita bien ¿les gustó? receta número uno lista ojalá la hagan con los niños porque de verdad es súper entretenida la vamos a dejar acá vamos a sacar un poco las arañas y vamos a hacer los pancakes terroríficos que son súper entretenidos muy fáciles y bueno acá podemos usar cereales que yo usé los fruit loops que los pueden encontrar en el supermercado y estos pancakes que son de mamá en pap también muy ricos miren con arándanos deshidratados ¿te quieres comer una arañita? ¿no? ¿ya no? ya entonces vamos a dejar un poquito para la segunda receta muy fácil súper rápida ya estará estará más trabajosa ya entonces lo que vamos a hacer acá es poner la mezcla esta mezcla sirve para pancakes y para waffles ya para ambas dos y acá ahí están las instrucciones así que es muy muy fácil de seguir ¿ya? vamos a poner aquí la mezcla y le vamos a agregar ahora el agua así de fácil ¿listo? miren ven para el fin de semana quieren hacerse un regaloneo unos ricos pancakes bueno preguntan ¿dónde se compra la mezcla? mam and pap se llama la la marca que está trayendo estos productos de Estados Unidos súper súper rico vamos a poner un poquito más de agua vamos a ver ahí está ahí estamos con la textura que queremos y nos vamos ahora a la encimera para hacer nuestros pancakes vamos a poner acá la lucha con el pan maría vamos a poner el sartén lo que vamos a hacer acá es poner una buena cantidad acá de y que quede redondo ¿ya? esa es la idea que quede lo más redondito que puedan y con una cuchara le vamos a poner acá por ejemplo unas unas manitos pueden ser después le vamos a poner unas patitas también ahí ¿ven? ahí creo que quede más redondito hay que hacer como gordito este ¿ya? y ahí con suelo fuego bajo para que no se nos queme el pancake o el hot cake y vaya de a poquito cocinándose así que ahí estamos con una buena temperatura para que no se nos queme sí ahí lo que dice sabor USA y van a subir la receta para que después puedan ver el paso a paso y puedan hacerlo después en su casa que es la idea obviamente ¿ya? como sabemos que esto está bien porque empieza a cocinarse este borde ¿ya? ese es el borde que yo necesito que se cocine para poder dar vuelta al panqueque y saber que está bien bien cocinado así que vamos a ver ahí con cuidado porque la idea es que y aquí vamos a dar vuelta nuestro panqueque nuestro monstruito ¿ya? ¿qué exactamente estoy haciendo acá? estoy haciendo un panqueque terrorífico con cara de monstruito pero qué ternura a ti cuando eras chiquitita te gustaban esas cosas ¿ves? vamos a ir a buscar un plato y acá tenemos el primero este panquequito lo vamos a dejar obviamente un minutito más para que se cocine bien bien por todos lados ven que está doradito ahí se ve que están las manitos las patitas este quedó hasta como con sombrero ¿sí o no? y los que se están conectando ahora que ya está guardado el otro video porque no sé qué pasó con el audio en Instagram está la receta de las arañitas ¿ya? así que ahí para que no se lo pierdan vamos a ver cómo está aquí abajo está súper entonces ahí tenemos nuestro primer panqueque y vamos con el segundo sí le vamos a poner manitos ya ahí las manitos las patitas esto es lo que más le gusta a las niñas lejos y después cuando lo vean más se pueden acordar de mí porque muy entretenido ya vamos a engajar esto acá y lo mismo esperar acá a que las partes de afuera estén bien cocinadas para poder darlo vuelta ven aquí todavía les falta un poquito así que vamos a poner a este lado para que se cocine ven y ahí se le ven las manitos y sus pies y le pueden poner obviamente toda la creatividad de sus niños en cuanto a que los niños son increíbles con su cabeza pueden hacer le pueden poner ojos diferentes caras sí los niños son muy creativos 100% y un panorama demasiado entretenido ya entonces acá vamos a dar vuelta nuestro panquequito con mucho cuidado y ahí quedó la vuelta listo nuestro panquequito si le sobra un poquito masa ahí con esto lo sacan nomás para que quede ahí bien redondito nuestro monstruito y ahora ya solamente armar lo que son unos segundos y estamos listos ven ahí se está todavía miren se ve ahí que todavía está como recién doradito unos segunditos más para que quede bien cocinado y no les vaya a quedar en el centro crudo que eso no es muy rico ¿no es cierto? cierto ya vamos con esto vamos a apagar el fuego y nos vamos con nuestros super monstruitos a decorar ya esto es muy sencillo super fácil vamos a agarrar un plátano acá tenemos estos cereales de de fruit loops ya y lo que vamos a hacer acá es hacer rebanadas y triángulos ya entonces le vamos a poner ahí tres ojos y acá tres ojos más le vamos a poner aquí fruit loops de diferentes colores le podrían poner arándanos también ahí lo que ustedes tengan en la casa yo siempre digo que hay que usarlo porque es muy entretenido y es lo que más le gusta a los niños ya y acá vamos a cortar unos triángulos ya así con el cuchillo ahí lo van cortando claro que no nos va a servir aquí porque se nos rompió el plátano en esta parte entonces lo vamos a cortar de nuevo ahí y ahí sí entonces aquí le vamos a ir poniendo los dientes a nuestro monstruito se lo pueden hacer también si quieren con frutilla yo como tenía harto plátano dije vamos a aprovechar de usar el plátano ahí sí entonces ahí están los dientes vamos a poner aquí también porque como no va a tener dientes el otro bueno le vamos a poner dos nomás este es como un y yo encontré que le faltaba un detalle que se lo pueden hacer con chocolate o se lo pueden hacer también con salsa de chocolate que está increíblemente rica y le vamos a poner aquí qué tal nuestros monstruitos de pancakes ahí le podemos también poner este agave pero cuando lo sirvan solo los pueden poner así y quedan increíbles vamos a traer nuestras arañitas también nuestras arañitas de dos ojos de un ojo de tres ojos ven y ahí tenemos nuestro receta de Halloween súper entretenida fácil con cosas ricas y de verdad los niños lo van a pasar súper súper bien recuerden hay concurso sabor USA Chile y vayan a mam and pups donde están todos estos productos increíbles con los que yo cociné para que vayan a ver qué cosas ricas ahí se tientan y por supuesto se pueden ganar un set de productos de esta marca que trae puras puras cosas de Estados Unidos muy muy ricas así que besos y nos vemos obviamente en otro clase de cocina con sabor USA Chile besos no sabe pararlo ahí